En los casos que la gente más consulta, la enfermedad más frecuente es la artrosis. Se denomina artrosis, osteoartritis. Es una enfermedad que la padece casi el 90% de la población después de los 40 años, 50 años, porque es por el uso, principalmente es por el uso de la articulación. Es el cartílago el que se enferma, a veces puede ser también por causas genéticas, hereditarias, pero la mayoría de las veces es por el uso. Una articulación que se sobreusa se va a enfermar más que una que se usa normalmente. Una articulación que se usa poco ocurre también lo mismo. Si se usa poco también se enferma y también puede producir artrosis. Algunas están relacionadas al trabajo, como por ejemplo la columna cervical, cuando se han sentado mucho en computadoras o en oficinas. las rodillas, por ejemplo los docentes que están mucho tiempo parados, la columna lumbar en aquellas personas que a lo mejor tienen que levantar cosas pesadas, a lo mejor a los 25 años, 20 años lo comienzan a levantar y la factura al cuerpo se la pasa a los 50. Esta es la enfermedad más frecuente. Después otra que le sigue en frecuencia... Perdón, doctor, ¿y se detecta rápidamente esto, digo, en base a los dolores o las molestias? Claro, es muy buena pregunta la que haces. El motivo más frecuente de consulta en reumatología es el dolor. El más frecuente es el dolor, después sigue la fatiga, porque hay algunas enfermedades que producen mucho cansancio. Y después también dentro de lo que son los síntomas más frecuentes de consulta es la rigidez. Ese paciente que le cuesta a moverse, que se levanta a la mañana y siente las manos duras y que esa rigidez le dura una hora o más de una hora, eso ya es para ir a consultar a un profesional. Bien, bien. Y esa es la causa más frecuente. ¿Y hay formas de detener esto o es un proceso natural? ¿Se puede prevenir de alguna manera? Sí, hay muchas formas de prevenirla, inclusive antes de ir al médico. Una forma de prevenirlas es teniendo un peso adecuado. O sea, los pacientes que tienen un peso correcto, o sea, que no tienen sobrepeso, es una de las mejores maneras de cuidar la articulación, que son las que soportan el peso, como es la cadera, la rodilla, los pies. Otra forma de hacerlo es buscando el equilibrio entre la actividad física y el descanso. También esto tiene mucho que ver. Si no, obviamente, en la actualidad, cuando ya se pasó esa línea y ya el cartílago se enfermó, siempre hay posibilidades de hacer cosas. Actualmente están lo que se denomina, cualquiera puede entrar en googlearlo, lo que es contromoduladores o controprotectores. Escondro, es cartílago, modulador o protectores, porque actúan protegiendo o regulando el metabolismo del cartílago. Hacen que este cartílago no se pierda y trata de que ese cartílago, en las personas que todavía tienen cartílago, se recuperen. Bien. Obviamente, la persona que no tiene ya cartílago porque se perdió completamente la articulación, o sea, que la parte médica ha fracasado, no le queda otra que colocar una prótesis y hacer un reemplazo articular. Pero si no, hoy en día, en estos últimos 15 años, la medicina avanzó muchísimo en lo que es la reumatología. Bien. Doctor, esta es la patología más frecuente. Después imagino que hay tratamientos farmacológicos, ¿no? Sí, sí, por eso. Estos controprotectores o contromoduladores son tratamientos farmacológicos. O sea, hay algunas que pueden ser intactables, o sea, pueden ser por vía oral. Y todo esto es, hay diferentes nombres, uno lo puede googlear y figuran allí todo lo que hay en la actualidad para poder utilizarlo. Esto con respecto a la artrosis. Bien. Después tenemos otras enfermedades que también es muy frecuente, y una frecuencia aproximadamente 1 de cada 100 personas la tiene, que es la artritis reumatoidea y la artritis psoriásica. Son enfermedades inflamatorias que afectan con mayor frecuencia la artritis reumatoidea a las mujeres. De cada 4 personas, 3 son mujeres. Y después está la artritis psoriásica, que es casi igual en hombre y mujer. La artritis reumatoidea, una de las formas de comienzo es en las manos. Se hinchan los dedos, las articulaciones interfalángicas proximales, que son las más cercas a la mano, o sea, más lejos de las uñas. La persona cuando se levanta cinta de rigidez, son personas jóvenes, 25, 30 años, entre los 30 y 50 años es la mayor frecuencia de aparición. Y en esas enfermedades, al igual que la artritis psoriásica, que aparece alrededor de los 40 años, y generalmente después de 10 años de tener psoriasis, de cada 10 pacientes que tienen psoriasis, 4 van a desarrollar una artritis psoriásica a los 10 años de tener la enfermedad. Más allá del proceso inflamatorio, esto daña la articulación. Rompe la articulación, una forma de que pueda entenderse. Pero también tiene manifestaciones por fuera de la articulación. Puede afectar el ojo, puede afectar el corazón, puede afectar los pulmones. Y la expectativa de vida, si el paciente no está bien tratado o no se trató, disminuye entre 10 a 15 años. O sea que disminuye mucho la expectativa de vida con respecto a la población general. Y también, con respecto a esto, hay muchos tratamientos, llamados tratamientos... Hasta hace 10 años atrás, un 30% de los pacientes no iban a responder a ningún tratamiento. En la actualidad hay tratamientos llamados tratamientos biológicos, que actúan sobre el sistema inmunológico más alto del organismo, donde ese 30% se resuelve casi en su mayoría. También, si alguno quiere buscarlo, puede googlearlo, o puede pasar un día por el centro Kirchner, ahí desde la licenciada, como vos nombraste hoy, y yo le puedo entregar literatura para que puedan informarse y poder también buscar la biblioteca.